A continuación, otro ejemplo de una frase muy común en el rock. Cuatro notas con las manos, orquestadas derecha en el redo, izquierda en el tom uno, derecha, izquierda, tom de piso, seguido por dos bombos. Ahí tiene seis notas. Cuatro en las manos más dos en el bombo. Y nos metemos de nuevo en el mundo de los tresillos y cómo los tresillos ayudan a resolver en forma de fills, grooves en el rock. Así dice el patrón. Y se orquesta de diversas formas. Cuatro en las manos. Cuatro en las manos. Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a alguno de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus. Happy Drumming. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.